¿Qué onda Anaconda? No, lo resoplé No, 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 eso seguro gana la partida Ya saben que me pueden seguir en las redes sociales Si no me siguen, subí un video a Instagram Bastante, bastante Raro con la pelada Los que vean Stranger Things lo van a entender Pero bueno, básicamente también se pueden suscribir Al canal y activar la campana Para enterarse de cuando subo videos que prácticamente subo Todos los días, así que Muchísimas gracias de verdad por el apoyo que le están dando Al canal que es terrible Y nada, y también esta partida fue sacada De los directos que hago todos los días También, excepto hoy, hoy no voy a hacer directo Porque estoy muy cansado Y con esa hora que dormí no me alcanzó para nada Así que ahora voy directamente a dormir Cuando suba este video, así que no molesto más Yo con mi cara de zombie me voy a dormir Y ustedes disfruten el video que está epicardo Hacemos, jugamos un clásico Primero Sí, 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 vamos a darle al clásico como para entrar en calor con los heroicos Pero dale en escuadra contra dúo No sé si emparejar con... Creo que van a ser con puros bots Ah, no Oh, no, no, no Ok, ok, ok Está buena esta, está buena Ok, me tengo que poner el talco Para Es que no quiero el talco porque Tipo lleno a cada rato la table de talco Y eso no me gusta mucho ¿Dónde nos tiramos? Arre Ya elegí al lugar No había ni empezado En pick, en pick Ahí se prende Últimamente me estuve dejando en pick y no tenía nada de loot No tenía suerte pero esta vez sí Ok, ok, bien Ok, estoy jugando con bronce Con heroico Se viene, ¿cuánto ping tiene? Tengo 260 Ok Dale, dale Que si ganamos Vos tirate que yo puse dejar de seguir Ah, no, pero dejar de seguir es Sí, tienes que lanzar de tú Lanzate Me parecía Ok, te digo Si viene gente Uh, vienen como 12 personas Vienen muchos chamo Cuidado Yo estoy en el aire re arriba, boludo A ver Estoy contigo Tú estás súper levo Sí, sí, pero tengo arma Tengo arma A 100 metros Yo tengo como 10 escuadras aquí Una pistola Una pistola, boludo No Dame una arma Hay mucha gente aquí Sí ¿Escuchas los disparos? Acá no, desde acá Uh, sí, ahí ya estoy escuchando Tenés Vos estás en la casa del medio, ¿no? Yo estoy aquí abajo de estos tipos Yo no tengo chaleco ni nada Así que me dan un tiro y me matan Ok, ok, ok Ok, tengo arma Nice Eh, tenés escopeta o algo Eh, tengo una Estoy casi muerto Voy a bajar contigo Estoy yendo, estoy yendo Casi me matan Hay un tipo aquí arriba Que tiene una escopeta No tiene chaleco Cuidado, cuidado, crack No suba Le pegué 6 Ay Tengo una pistola, boludo No Cuidado, cuidado Uh, me cegó súper completo Sí, 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 sí Eh, está subiendo uno, boludo Está subiendo otra de las cuadras ¿Tú crees? Sí, sí, sí Subió otro, pero Pero no sé si es del mismo team o no No, no son del mismo team Sube, sube Ah Lo tumbé, ven, ven Voy, voy, voy No era del mismo team Ah, se había Igual había uno O sea, se había tirado, ¿no? ¿O mataste dos? No, maté a uno solo El tipo lo mató a él Ah Ok, ok, ok A ver ¿Vos tenés escopeta? Dime tú, seguro Yo te tiré a varias de escopeta ahí Hay un montón de gente aquí Aquí Ok, ok, ok Al frente, en 60 Hay uno arriba en el techo Otro abajo Hay un montón de gente, chaval Arriba el techo o arriba las ventanas? Arriba en el techo En la ventana Abajo En el sótano En todo lado Mira, despega fuerte la rata A ver Ay, yo no tengo ni mira por cuatro Cuidado, cuidado Que el tipo es un duro Vamos, vamos Le di en la cabeza yo Y se escondió, le dolió Queda otro abajo, eh Yo le estaba disparando La mujer, ¿verdad? Eh, sí Mira, mira cómo se asoma Mira cómo se asoma Sí, se lo ve, lo ve La atumé, la atumé, vamos Por aquí abajo Vamos, corre Ah, acá había más loot, boludo Dale, lutea, lutea Listo, 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 listo La maté, pero aparte su compa que estaba arriba ¿Aca? Arriba en el techo O se fue corriendo, no sé ¡Aquí está! Le saqué vida, le saqué vida Está corriendo Se fue, se fue, ¿verdad? Sí, no le quiero entrar a la casa así agresivo Porque Le pide de atrás, re Con la última bala Le pegué uno, boludo Pero en la anterior vez le pegué unos cuantos Tipo, ya lo había dejado bastante A ver Es la primera vez que usa la grusa en el juego Bien, bien, bien En teoría la habían nerfeado, ¿no? No sé, siempre ha sido una O fue un mito Arma poderosa Pero ahora está mejor una SCAR Sí, SCAR con silenciador ahí No, hay una SCAR que tiene más velocidad de disparo Ah, que está en la tienda, ¿no? O algo así Ajá, ese es demasiado fuerte Sí Si puedes comprarte eso, cómprate eso Que vas a ganar todas las partidas Me lo voy a comprar Sí Y me lo voy a tener que comprar en las dos regiones Siempre hay gente Ey, igual el lag no se nota tanto Pensé que se iba a notar más ¿Tú crees? Te juro Si se nota Bueno A ver Se nota Dale A mitad de camino Al fondo 210 Me saqué toda la vida Tumbaron a uno Al fondo Al fondo Ah, lo veo Lo veo Voy a acercarme un poco Porque desde acá Uf Uf, estos son Estos parece que son buenísimos Tengo pocas balas de su fusil, ¿eh? Así que ojo Yo tumbe a uno aquí Se iba Se iba a la mierda Dale, maten los pocos No, le pegue más en el culo Que en la cabeza Eh, viene un auto Moto Ah, re Se murió, se murió, se murió Este se fue corriendo Ah, está aquí en el arbusto Leí en la cabeza Está casi muerto ¿Para qué? Necesito más balas Que otra cosa Vamos, vamos No tengo balas ni nada, bro Aquí balas de AR Necesito balas de SMG ¿Para qué voy a poner una pared? Porque voy a morirme No, no, no ¿Por qué? Porque me siento perseguido Siento que voy a morir mañana Para ¿Tienes cura? Ah, pero este no tiene balas de SMG Sí, tengo, tengo, tengo Me curo Tengo todas balas de AR Pero no de SMG Aquí, aquí, aquí Para que me curo de vuelta Uh, no Eso es conmigo Está al frente Sí Las balas de SMG están aquí, creo En este loot Está atrás del árbol Lo mataste No Le pegué Muerto, 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 muerto Casi muerto Muertísimo Ok, ok, voy ¿Lo tumbaste o...? Sí, 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 sí Lo tumbé, ¿no? Ok, vamos, vamos Pero tienes que curarte Sí, sí, me curo, me curo Eh, está el compañero ahí Lo he revivido ya, eh Sí ¿Estoy yendo? No Uh, me van a matar Espérate, espérate, espérate No tengo balas de SMG, bro No le puede ser que le den al pan ¿Vamos? Bro Vamos Carreadísimo Bro, necesito balas de SMG porque me siento una mierda Aquí hay, aquí hay Bueno, no, no entiendo por qué no hay Acá, 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 acá Ya encontré, ya encontré Ahora sí, no soy tan bosta Ahora estoy nice Estoy flex Me curo y estoy Perfecto, perfecto A ver, igual el tiro a la cabeza se lo comió, eh Sí, buenísima, buenísima Pero creo que le tuve que, o sea, después cuando le pegué, le pegué al compañero, me parece Porque no sé, se moría más Le saqué 150 y como 4 de 20 Se tenía que haber remuerto Sí, hay un bug con eso A veces las posiciones de la gente, por ejemplo, hay una gente que se pone en la roca esta que está aquí al frente Sí Y tú le das en la cabeza y le quitas más de 200 de B y no se mueren Eh, hoy, literal, eh, le pegué 5 escopetazos de espasa, oye Ahí, a la derecha, 150 Son dos, creo que te vieron Ok, ok Un ve a uno Un ve a otro El otro está ahí Un ve a otro Bro, pero Pará Pará Tipo, dame chance de respirar Yo estaba queriendo poner una pared, boludo El último está en la casa chiquita de 120 En la ventana de abajo Ah, lo veo, lo veo No se muere No se muere, se murió Debe ser que pasaba Problemas técnicos Vamos, vamos Mira, mira lo rápido aquí el escala, escucha como suena Escucha, escucha, escucha Sí, 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 es rapidísimo ¿Y cuántas paredes tienes? Eh, 4 Ok, ok Che, me parece que voy a dejar granadas cegadoras Porque tengo 13 Ah, eso, una cosa Tipo, si yo Tengo 13 granadas cegadoras Eh, me ocupa ¿Qué parte del inventario me ocupa? Porque a veces me parece que tiro 11 granadas Pero después no puedo agarrar balas o cosas así Es como tiene un límite, ¿no? Es raro Pero a ver Yo tengo 6 Voy a votar las 6 A ver si Tengo 85% Ah, tengo 100% 80% Ahí tiré un par Me la llevé yo Tiraba todo Tirando todo Júrate, crack O te culo Yo te culo Sí, sí Bueno, bueno Quédate quieto Ya Vamos Quedan 4, 5 Eh, 3 nada más Oh, nice ¿Cuántos mataste? ¿10? 11 Ah, casi Yo maté 4, boludo Bien, bien Y de suerte Los dejo tocado yo Y tú le das el último Me vale Bueno, antes en Free Fire Tú matabas a uno Y el que lo remataba Se lo quedaba Así sean tus compañeros Ah, mirá Entonces en los videos Les decimos a mis amigos Si grabo yo Yo lo remato Yo lo remato Claro, claro Le vas a ser lo actualizado Derecha, derecha En 15, en 15 Derecha o izquierda Derecha, derecha Cuidado, cuidado Mejor vente y cubrete aquí ¿Lo viste, la derecha? Sí, lo vi ¿Cuando yo traje la columna? Sí, hay uno que se fue Uno que subió Y otro que está abajo todavía Sí Nos dividimos Y matamos uno cada uno ¿Será? Dale pues Arre Y ahora me maten a mí Lo veo, lo veo Ok, está en la casa metido Se ha metido en la casa El 30 Muerto uno Bien Matale otro Matale otro Matale otro Matale otro Eh, acá hay otro Sí, sí ¿Por tú? Buena Último está aquí conmigo Aquí arriba Lo veo, lo veo, lo veo Ah, muertísimo Nice Un arro A ver, ¿tienes baile, crack? No lo tengo equipado Ah, no, no tengo No tengo No tengo En esta cuenta No tengo No, no tengo mi No tengo un No conmigo Nuevo